Hey tu artista, si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida envíanos un whatsapp para que te coticemos, tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño De me paro, se paro, preparo y me piden paro, que raro, aquí todo claro, se puso la luz verde Hablar sale caro en este juicioso y tu amparo, paro por paro y tu paro con este flow potente La bandera en mi barrio, Porto Nile en el centro, los recuerdos de diario en casa Que tal banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy hablaremos de este tema que me han estado pasando muchos Y es que me dicen que Alemán se burló de Jerem X, por qué dicen esto Bueno, ahorita les voy a explicar y les voy a desmenuzar el tema Y pues para que sepan lo que está sucediendo y el por qué están diciendo esto Previamente, veamos lo que Jerem X ha dicho en lives, en en vivos y lo que ha posteado en Twitter Por ejemplo, aquí vemos tres tweets que dicen Ganamos todo lo que no se puede comprar Gracias a toda la raza que me apoya y me elevo a este nivel Es un año inolvidable el 2021 para mi carrera Se los digo así, sincero Muchas gracias Acá vemos otro tweet que dice Yo no tengo a alguien metiendo mano en la industria Para posicionarme y regalarme reconocimientos Todo a pulso con mis letras y mi gente Amén Esto fue lo que puso Jerem X Ojo aquí y oído aquí Yo no tengo a alguien metiendo mano en la industria Para posicionarme Yo no tengo a alguien metiendo mano Yo no tengo a alguien metiendo mano Grábense eso Aquí vemos otro tweet que dice Encerrado, no enterrado Los no tan tristes, botella tras botella, se me olvidó Estos son algunos de los títulos que le han funcionado de maravilla a Jerem X En este año Y la verdad es que le ha traído muy buenos frutos También acá está este live Este en vivo Donde dice que él sí escribe sus rimas O se hace sus tensiones Y menciona que no dejaría que nadie le meta mano a eso También veamos Con este Y con este roto Con la cabeza activa y con el corazón roto Escribes todo Así llevo 10 años de mi carrera arriba A veces veo que el único hate que tengo es que dicen Escribe lo mismo Y solo hablas de ti Todos los días convivo conmigo No tengo compositor Toda la música que tú escuchas en la radio El 99.9% tiene 8 compositores en el estudio Preparando una sola canción Y cuando Cuando trasciendes en la música Llega el momento donde te invitan a ser parte de ese círculo Donde tú llegas a un estudio Hay 8 personas componiéndote una canción Tú la interpretas Tú te tomas la foto Tú sales Y estudia la canción para el mundo Pero realmente ni siquiera sientes la letra Ni sabes de qué estás hablando Y yo me he mantenido solo con este Escribiendo con mi cerebro Y con el pecho pues Fiesta Y lo voy a disfrutar más Pero gracias a toda la gente Que se sigue identificando Y da su luz al tren El tren sabe de qué hablo De que la gente Nos sigue gustando Componer nuestras propias líricas Nunca vamos a dejar que nadie le meta mano a eso pues Más show Bueno Ya que vieron Escucharon esto Ahora si pasemos a lo que dijo Alemán Presento a las hombros mafios Miren El que hace las rimas malditas Y el que mete mano por todos lados El que mete mano El que mete mano Como vieron Alemán Menciona Que la persona que va con él Es quien escribe las rimas Y quien le mete mano a todo Obviamente es sarcasmo Obviamente para la persona Que no lo entendió Él lo menciona Y pues también menciona Que no está para darle fama a nadie Yo no voy a confirmar nada Solo les voy a exponer la información Tal cual a mí me llega Ustedes serán quienes decidan Si se está burlando realmente de Jera MX O no La verdad es que después de lo que les dije Y con esto Y también con lo que pasó con MC Davo Que MC Davo dijo esto Y luego salió Alemán Y dio una opinión Pues ahí muy picante Sobre también ese tema Pues bueno Aquí les voy a dejar esto Ustedes repito Ustedes son los que se van a encargar De decidir Si realmente se está burlando de Jera MX O no La verdad es que Pues aquí está La información expuesta Es lo que yo hago Traerles información Traerles contenido Que los entretenga un rato Ese es el fin de mis videos Porque luego hay gente que se clava De hecho La última vez que hice Donde supuestamente Pues Charles Hans Había subido una historia Dando a entender que Alemán le había Pues ahí copiado una rola Pues a mí me llovió el hateback Como si yo hubiera hecho la publicación Yo simplemente les expongo La información Y ya hablando del tema También había gente Que me decía Ay como si no conocieras De rap Que es un sample Que no sé qué Obviamente yo sé Que es un sample Yo sé que Muchos raperos Este reciclan Ni usan Ni usan Ni usan Ni vuelven usar samples Que usaron otros raperos Y viceversa Y yo simplemente Pues expuse Lo que Charles Hans Había subido Que él había dado a entender Eso fue lo que yo dije En el video Pero la gente La agarró contra mí Digo No hay bronca Yo sé que me expongo a esto Y pues nada Nada más quería dejar Eso en claro Que ese entretenimiento No se clave en tanto No se vive en tanto Por el fanatismo Y pues nada La verdad Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles El tema De mi compa Scaver Titulado Subliminal Si el tema les gusta Por favor Pasen a su canal Y suscríbanse Sin más que añadir Saludos Banda Más de un millón De suscriptores Para tu publicidad Las noticias más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar correcto Si también amas el rap Music, rap, food Carnal es el canal Music, rap, food Rap, food El río que es La delité Y hasta a todos Quiero escucharlos A toda la uña Cuando yo no diga rich Ustedes responden pagos Crick, 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 pagos Aló, mi humediente Muchísimas gracias Un aporte de la uña Para ustedes Estamos pasando por los Nautas Gracias a todos Ustedes El corazón Un aporte de la uña